Un posicionamiento breve nada más, comentar que esta iniciativa es una iniciativa 100% ciudadana que nace de un consenso entre los diferentes colegios, tanto de arquitectos como de ingenieros y que juntos, atendiendo las necesidades de la aplicación de la ley, con el objetivo de enunciar todos los cuerpos normativos destinados a la forma de que se construye la obra pública en Quintana Roo. Nosotros únicamente fuimos la vía para llevar esta iniciativa ciudadana aquí al Congreso y hoy, gracias al respaldo de todos ustedes, tenemos este dictamen a favor. Quiero agradecer a la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, a la Presidenta Cristina, a todos los miembros de la Comisión, desde luego comentar qué consejos participaron en presentar esta iniciativa que es el Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros Civiles de Cancún, el Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, Zona Sur, el Colegio de Ingenieros Civiles de Solidaridad, el Colegio de Ingenieros Civiles de Cozumel, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, Representación Quintana Roo, el Colegio de Arquitectos del Estado de Quintana Roo, el Colegio de Arquitectos de Cozumel, el Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, el Colegio de Arquitectos de Cancún y el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Quintana Roo. Gracias a ellos, gracias a ustedes, diputados. Y es cuanto. Gracias.